Mediante exhorto aprobado por el Pleno el pasado 6 de julio del presente año, se citó al Consejo Municipal de San Quintín, encabezado por Jorge Alberto López Peralta, para aclarar ante la Junta de Coordinación Política varias observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California con respecto a la cuenta pública del 2021. Dentro de la dinámica de la comparecencia, López Peralta tuvo un tiempo de 30 minutos para tratar de justificar los hallazgos emitidos en la auditoría, en donde reconoció que la administración pública del año 2021 fue de mucha dificultad, ya que tuvieron errores y omisiones por la falta de experiencia, pero que en los ejercicios posteriores no será así, aseguró el concejal. Hay en temas de las autoridades y situaciones electorales, sin embargo en el ánimo de nosotros por supuesto que estamos ya desde este año preparando todo para que la entrega de recesión sea mucho mejor que la que nosotros tuvimos del municipio del que formamos parte y que el primer ayuntamiento tenga una curva de aprendizaje mucho más llana de la que tuvimos nosotros y que eso no implique pues generar situaciones como las que tuvimos que enfrentar nosotros y que sean procesos ya muy bien establecidos con personal capacitado y que no tengan situaciones en las que deban de incurrir en omisiones o en fantasas porque no quede de otra como nosotros. ¿Ya hay representatividad del instituto estatal electoral de Baja California en San Quintino? ¿Van a trabajar desde el Senado? Desde que somos municipio ese tema se le dan conocimiento obviamente al instituto y tienen que estar haciendo lo consecuente. ¿Es una representación municipal? No, no sabemos, eso es una situación que ahorita en mi concentración es atender este tema, cerrar el proceso lo mejor que se pueda y provocarle la ruta lo más llana y lo más alineado al primer ayuntamiento que es para lo que ahora sí que nos designan. Dentro de la dinámica de la comparecencia, López Peralta tuvo un tiempo de 30 minutos para tratar de justificar hallazgos emitidos en la auditoría en donde reconoció que la administración pública del año 2021 fue de mucha dificultad ya que tuvieron errores y omisiones por la falta de experiencia pero que en los ejercicios posteriores no será así, aseguró el concejal. Las y los legisladores aprovecharon la ocasión para cuestionar sobre el adeudo, falta de timbrado a la nómina, falta de pagos al SAT, obras públicas sin soporte documental, exceso de gastos en viáticos, la remuneración que reciben los concejales, la cual es superior a la que perciben los demás municipales del Estado, excepto Tijuana y desde luego el pago de cinco concejales por $134,122 por concepto de gratificación de fin de año, entre otras tantas irregularidades. En respuesta, el presidente de San Quintín admitió que tienen el acuerdo de regresar el monto recibido del bono de fin de año, sin embargo, no estableció una fecha precisa con respecto a los demás temas, dijo que poco a poco se estaban solventando, justificándose que en su ley de ingresos se aprobó hasta septiembre del 2021. Por su parte, el diputado Molina García refirió que la aprobación a la ley de ingresos fue hasta septiembre debido a que fueron omisos en presentar su proyecto a finales del 2020. Entonces fue responsabilidad del consejo, refiriéndose a todos los integrantes y no del Congreso, recalcó. Además pidió una respuesta sobre las adjudicaciones directas por más de 45 millones de pesos. Sobre las adjudicaciones directas, Jorge López refirió que 20 millones se destinaron para la compra de patrullas y el resto para adquirir equipo para los elementos de seguridad pública, cuatro unidades de recolección de basura, dos pipas y demás maquinaria para prestar servicios públicos. La diputada Dunia Monserrat Murillo López, impulsora del exhorto, reprochó al concejal sobre el incremento del índice de inseguridad, la falta de servicios públicos, entre otras quejas que hay de la administración, que la propia legisladora puede atestiguar al ser San Quintín su lugar de residencia. No hace falta seguir engañando al pueblo, manifestó. Bueno, por la cuenta pública 2021 que fue reprobada y de aquí en pleno también, muy popular, digámoslo así. El día de ayer acudió aquí al Congreso del Estado, el Consejo Fundacional de San Quintín, sus seis regidores y su síndica, pues a dar cuenta de lo que realmente estaba pasando dentro del municipio. Es el primer, la primera cuenta, es la primera vez que tenemos un consejo, estamos preparándonos para el 24 para que quien llegue a ese espacio tenga la oportunidad de estar todo de la manera más correcta, digámoslo así, ¿verdad?, a favor del municipio. Aguinaldos de hasta por 130 mil pesos, ¿qué tal? 134 mil y feliz, ¿verdad? Si nos equivocamos, chicos, ya lo que sé, no debe ser maestra, me hubiera ido para allá, pero no, como profesora estamos muy bien. Es lamentable porque de hecho todos nosotros sabemos que no, nosotros no tenemos bonos, no tenemos aguinaldos y bueno, esta vez ellos se dieron a sí mismos este apoyo, lo cual manifiestan que regresarán, espero que sí, no dieron fecha, pero estaremos muy atentos a que así sea. López Peralta respondió que esas deficiencias corresponden al año 2021, las cuales no se repiten en el año 2022 para acá. Aceptó que hay rezago en algunos servicios y que se sigue trabajando en ello. En esta sesión ampliada participaron las y los diputados Juan Manuel Molina García, Dunia Montserrat Murillo, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Manuel Guerrero Luna, Gloria Arcelia Miramontes Plantilla, Ramón Vázquez Valadez, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Daylin García Rubalcaba, Alejandrina Corral Quintero, Aminta Briseño Cinco y Juan Diego Echevarría Ibarra. Informa desde el Congreso de Baja California para El Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Navarretez.